Sáquenle la rama. Si la sacamos se desangrará. De eso nada. Voy a pintarla. ¿Dónde lo aprendió? Era Afganistán. La has ingresado. Me pareció que no estaba en condiciones para el traslado. ¿O sigues las normas o te larga? Es que no aprendiste nada cuando te echaron del ejército. ¡A la cara está despedido! Ha despedido a TC. ¿Qué vamos a hacer? No puede echarle, pues es irreemplazable. Nadie es irreemplazable aquí. TC sí. Turno de noche. El Jardes 5 por la noche estrenó en doble episodio en AXM.